¡Ahora! ¡Falta! ¡Oi! ¡St... ¡Ja, ja, ja! ¡Falta! ¡Falta! ¡Gracias! ... ... ... ... ... Sí, hay gancho en la estiración. ¿Puedo upload en YouTube? Sí, hay upload en YouTube. Es muy difícil. Seguida de wifi. Es muy difícil. Seguida de upload. ¿Puedo upload en YouTube? Sí. ¿Puedo upload en YouTube? Sí. ¿Puedo? 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 ¿Esta es para la vuela, ¿Puedo? ¿Puedo estudiar en YouTube? ¿Puedofully pagarlo con el en YouTube? ¿Puedo? ¿Puedo? Ese me sirvi... ¿Puedo que sepense? ¿Puedo no? ¿Puedo presionar? ¿Puedo? ¿Puedo camarada? ¿Puedo? ¿Puedo ampliar? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.